Si vieras, como te echo de menos, si vieras, como me acuerdo de ti, volverías, volverías, volverías junto a mí. Volverías, volverías, volverías junto a mí. Si vieras, lo largas que son las noches, si vieras, lo triste que estoy sin ti, volverías, volverías, volverías junto a mí. Volverías, volverías, volverías junto a mí. Pero estás lejos, mi amor, muy lejos, mi amor, tan lejos de mí, que tú no puedes saber ni imaginar lo que yo siento. Y todo es triste al pensar el tiempo que aún tendría que pasar para poderte tener de nuevo otra vez junto a mí. Si vieras, que sigo hablando contigo, lo mismo, que si estuvieras aquí, volverías, volverías, volverías junto a mí. Volverías, volverías, volverías junto a mí. Volverías, volverías, volverías junto a mí. Porque sé cuando me quieres, volverías junto a mí. Pienso en ti, porque sin tu conocerme, en mis brazos te perdías, llena de ilusión y llena de alegría. Sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Pienso en ti, porque tú posaste tu cabeza en mis rodillas, y con amor te hundías en mi vida, hasta besar mis secretos con tus labios. Sin motivos, sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Pienso en ti, porque sin tu conocerme, nos tumbamos en la arena, y me diste amor, y amor a manos llenas. Pienso en ti, porque sin tu conocerme, en mis brazos te perdías, llena de ilusión y llena de alegría. Sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Pienso en ti, porque sin tu conocerme, Pienso en ti, porque tú a mi cuerpo te adheriste como hiedra, hasta que al fin los pájaros cantaron, porque nos vieron cumpliendo con la tierra. Sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Pienso en ti, porque sin tu conocerme, nos tumbamos en la arena, y me diste amor, y amor a manos llenas. Pienso en ti, porque sin tu conocerme, en mis brazos te perdías, llena de ilusión y llena de alegría. Pienso en ti, sin motivos, sin razones, sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Pienso en ti, porque sin tu conocerme, nos tumbamos en la arena, y me diste amor, y amor a manos llenas. Sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Cuando llegues a la puerta grande, 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 no diera falta decir, que en la vida fuiste justo, que en la vida fuiste grande. Porque allí nada se ignora, porque allí todo se sabe, porque allí solo te piden, el barro primitivo de tu carne. Porque allí solo hay un lema, tanto has hecho, tanto vales, y ya sabes lo que has hecho, y ya sabes lo que vales. Cuando llegues a la puerta grande, cuando llegues a la puerta grande, no te hará falta contar ni mentiras ni verdades. Cuando llegues a la puerta grande, cuando llegues a la puerta grande, no te hará falta decir, ni discursos aprendidos, ni palabras deslumbarantes. Porque allí nada se ignora, porque allí todo se sabe, porque allí solo te piden, el barro primitivo de tu carne. Porque allí solo hay un lema, tanto has hecho, tanto vales, y ya sabes lo que has hecho, y ya sabes lo que vales. Cuando llegues a la puerta grande, cuando llegues a la puerta grande, no te hará falta explicar, nada de nada, nada de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!